Me alegro de que hayan decidido comprarla. Estoy segura de que usted y sus hijos serán muy felices que... Todas las casas ocultan secretos. Todo el mundo dice que la casa está encantada. Pero lo que ocurrió en esta casa... El pequeño Alan Parris desapareció ahora unos 25 años. Es un misterio que empezó hace mucho tiempo, cuando Alan Parris era solo un niño, y descubrió algo increíble. Yumanji, ¿quieres jugar? Alan, mira. En la selva tendrás que esperar hasta que un 5 o un 8 saquen al tirar. ¿Qué te está pasando? ¡Segorro! ¡Segorro! ¡Por favor, ayúdame! 26 años después, Peter y Judy Shepard están a punto de jugar al mismo juego. Y de experimentar algo alucinante... ¡Ajá! ¡He vuelto a caerlo! ...por sí mismos. ¿Tú eres Alan Parris? Sí. Dios mío. Todos creían que habías muerto. Ahora... Es la primera vez que me afeito. Tienen que tirar los dados... Si continuamos la partida que empecé en el 69, tendré que jugar yo. Y acabar la partida juntos. No es mi turno. ¿De quién es? ¿Sara Whittle? Alan. Hace 26 años empezamos a jugar una partida, un jueguecito. ¡Oh! ¡No, Dios mío! He necesitado más de 2.000 horas de terapia para convencerme de que eso no existe. Sara, Sara. Ahora nos sentaremos y acabaremos la partida. No puedo. ¡Marris! Están ocurriendo extraordinarios sucesos en Brantford, New Hampshire. Tristar Pictures presenta... A Robin Williams. 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 A Robin Williams.